Nos encontramos hoy para recordar en comunidad y homenajear a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Hace 40 años, el 2 de abril de 1982, el gobierno argentino en manos de la última dictadura cívico-militar ordenó el desembarco en las Islas Malvinas con la idea de recuperar las mismas. La guerra de Malvinas, que fue punto bisagra para la historia de nuestro país, como parte de nuestro pasado reciente esta fecha, es y seguirá siendo un día de dolor, de homenaje y reconocimiento hacia los caídos y excombatientes de Malvinas. El valor que demostraron nuestros héroes al afrontar no sólo las duras e injustas condiciones de la lucha armada, sino también el resto de sus vidas cargadas de recuerdos e historias que hacen que cada año dediquemos un tiempo a reconocer y agradecer su entrega. La guerra de Malvinas La guerra de Malvinas La guerra de Malvinas Gracias.